De Cuba, esta es su gente Con acento cubano Saludos amigos y amigas de Radio Online con acento cubano Hoy queremos presentarle al joven intérprete Carlos Roberto Larramendi Sánchez Primer cubano y latino en asistir al concurso internacional de la canción POP Lagna Loud 2017 Que se desarrollara en la ciudad de Tallín, Estonia Sertamen en el que se alzó con el tercer puesto Entre 15 jóvenes rivales de alto nivel interpretativo Larramendi, solista de la empresa de música y espectáculos Ignacio Piñeiro de La Habana Se midió en Buenalit con intérpretes profesionales De más de una veintena de países Convocados por el Centro Cultural Linda Kivi Ubicado en la capital de esa nación báltica Larramendi, egresado de la Academia de Artes Plásticas San Alejandro Y alumno de canto, guitarra y composición Con los profesores Maureen Isnaga y Alejandro Elías Concursó con tres temas Uno de ellos del ya desaparecido autor cubano Polo Montañés, titulado ¿Dónde estarás? Y dos canciones internacionales Y si fuera ella, de Alejandro Sanz Y All of Me, de John Legend Como lo exigen las bases del certamen Radio Online con acento cubano Les trae a esta joven propuesta Que de seguro mucho dará que hablar En un futuro inmediato Quédense con su voz y disfrútenlo Es Roberto Larramendi Interpretándonos el tema de Alejandro Sanz Y si fuera ella Con el que conquistara su más reciente Reconocimiento internacional Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda Volveré a sufrir Por ella Que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad Mi estrella Ella me peina el alma Y me la enreda Va conmigo pero no sé a dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro Y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Y otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría Y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene Y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla no brota A veces siente compasión Por este loco Ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza De ignorar que alguien no tiene corazón Y va quemando, va quemando Me me quema Y si fuera ella Ella me peina el alma Y me la enreda Va conmigo, digo yo Mi rival, mi compañera Ese es ella Pero me cuesta Cuando otro adiós se ve tan cerca Y la perderé de nuevo Y otra vez preguntaré Mientras se va Y no habrá respuesta Y si esa que se aleja La que estoy perdiendo Y si esa era Y si fuera ella Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza Mi delito es la torpeza De ignorar que alguien no tiene corazón Y va quemando, va quemando Me me quema Y si fuera ella Y si fuera ella Y quien me dice si era ella Si la vida es una rueda Y va tirando Y nadie sabe cuando tiene que saltar Y la miro Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Ella De Cuba Esta es su gente Con acento cubano O Si fuera ella Y si fuera ella Y ni si fuera ella